Música Muy buenos días compañeros y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Memories Estamos en Ciudad Cuarta, hemos hecho la guarida del Team Rocket con todos los enemigos que había allí Hemos hecho el gimnasio, conseguimos hacerlo al completo sin pérdidas Así que sumamos una vida y nos castigaron un Pokémon, así que tuvimos que sacar otro He hecho algún cambio en el Pokémon, por ejemplo ya lo he subido a nivel 30 Y le he dado ataques, he ido a comprar los puños He ido a comprar los puños y ahora mismo tiene el puño trueno, sorpresa, palmeo y puño hielo Y además ya que compré el puño hielo, se lo he dado también a Berendita Que también podía, le he quitado el colmillo hielo que tenía Porque el puño hielo es más potente Y este es el equipo que llevamos por ahora Así es que, vámonos, vámonos Tenemos que cambiar ruta 11, recordemos que aquí ya capturé Y por aquí, por aquí, por aquí Y a ver, ¿quién tengo que ir leveando? Vale, a Berendita Que se me ha quedado abajo porque he leveado a Flores Pero esto me ha olvidado levear a Berendita Cuéntame cosas Me hace falta solo una descarga eléctrica más No fastidies, que es eléctrico y he puesto el de agua A ver, míralo Vale, venga, Berendita, no pasa nada Cambio de Pokémon Y, ¿dónde estás? Gilo, mi Gilo, mi Gilo Perfecto Vamos, Gilo, tú puedes Mordisco No pasa nada Terremoto Más rápido que Lucio, increíble Qué lento tiene que ser ese Lucio Vale, Lucio fuera, genial Bien, 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 bien Vale, ahí está, Berendita, el 27 Perfecto Uy, hay que quitarle repartir experiencia a Gilo Eh, Bronzor, vale, Bronzor hay que cambiar Y Bronzor hay que sacar a Gera Gera que subió como la espuma en el gimnasio Madre mía, hasta el nivel 32 que se fue Vale, venga, a ver Eh, bien, metemos el lanzallamas Lanzallamas para ese Bronzor Vamos Vale, genial Bronzor debilitado A ver, hay más gente por aquí ¿Qué más tienes? Eh, vale, otro Bronzor no cambió Venga Venga Metemos otro lanzallamas Y se acabó Lanzallamas y ese Bronzor También debería estar debilitado Hasta luego Perfecto Bien, 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 bien A ver, más gente Un Lucio de nuevo Entonces cambiamos Y... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Gilo? Venga, Gilo, vamos Gilo, tú puedes Vale, ahí está Intimida Sí, tiene intimidación Pero da igual El terremoto acaba con él Terremoto Y acabamos con ese Lucio Perfecto Vamos Hasta luego Genial Vale, vale Muy bien, muy bien, muy bien Ya está, ¿no? Genial Cortocircuito A ver, cuéntame cosas Necesito estudiar más Vale, a ver Pokémon Vamos a quitar la flora En el repartida de experiencia Item Y le vamos a dar Lo que no sé es qué dar No sé cuál darle Qué objeto darle La verdad Cinturón negro Podría darle restos Para que se vaya curando Es interesante a lo mejor Dar el resto Podría darle a lo mejor restos Ahí está Y le quitamos a la partida Perfecto Vale, vea Continuamos Vamos a ver Qué más encontraros Por aquí Por aquí Nada Nada Y por aquí abajo Ni nada, ¿no? Vale Bien Contigo puedo Los fantasmas Están aquí Uh, han llegado Los fantasmas Cuidado A ver Vale Entrenadora Gladys Miss Magius Vale, bien Un Miss Magius Berendita puede Con un Miss Magius Porque tenemos Mordisco Bola Sombra Aguanta Berendita Venga ya Qué barbaridad Y encima me va a matar Cuidado Porque es que encima Me va a matar Venga Eh, Kuechi Kuechi Tú puedes Vale Ahí está Individamos Está igual Porque va por especial Bola Sombra Kuechi debería aguantar Un Bola Sombra Perfectamente Hostia Golpea muy fuerte El Miss Magius Eh, cuidado Qué barbaridad De Miss Magius Cómo golpea Dios Qué pasada Uff Vale Kuechi el 31 Va a subir Vamos Vale Pero fijaros Como me ha quedado Detocado ya A ver Eh Un Rotom Uff Vale Pues para ese Rotom Hay que sacar a Gilo Vale Para ese Rotom A Gilo Vamos Vale No Hay que hacerle al antiaéreo Porque tiene levitación De seguro Así que terremoto Y magnitud No le van a hacer nada Vale Metemos antiaéreo Aguantó Cuidado Antiaéreo Rayo confuso Gilo Yo confío en ti Venga Gilo Vamos Gilo Gilo Ahí está Antiaéreo Perfecto Rotom Fuera Genial Bien 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 Y otros Mis magios A ver Gira Es que golpea muy fuerte Ese mis magios Cuidado Golpea super fuerte Tíos A ver Vamos a meterle El lanzallamas Vamos con un lanzallamas Para mis magios Aguanta Vale Enrabia Cuidado Cuidado Que se han rabietado Se han rabietado Metemos el lanzallamas Y ya está Vale Ya está Ya está Ya está Vale Gira Bien Bien Gira Bien Bien Un crítico Por si acaso Vale Y ya está Vale Tengo que ir a curarme Me desparezco A ver Comenta con cosas No hagas enojar A los fantasmas Vale Vamos a curarnos Porque me ha quedado Muy tocado Mis magios Golpean muy fuerte Maldita sea Como podía golpear Tan fuerte Ese mis magios Que barbaridad Si es que Uf Incluso a A Cuelli Donde vas Es aquí Incluso a Cuelli Tío Me ha quedado Bastante tocado Vale Venga Entramos Curamos rápidamente Perfecto Y nos vamos Vamos Que nos vamos Venga 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 Creo que en esta ruta Ya hemos entrado Entonces la ruta 11 Creo que es del otro distrito Ya Pero estoy seguro Si es ya del distrito De De Celia Creo que nos tocaba ¿No? Creo que es Celia Que nos toca Vale Por aquí Por aquí Y Otro más Estos No fastidies ¿Qué haces por acá? No fastidies A ver Vamos a ver Vale 3 Drifloom Vale 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 Eh No Voy a hacer cambios Vamos a sacar a Gilo Y vamos a ir por su Por su parte voladora Vamos a atacarle por su parte voladora Vale Reserva Si consigo darte ni con la reserva puedes Antiaéreo Vale Ahí está Perfecto Gilo Genial Muy bien Vale Vale Espíritu Vale Vale Viene a sacar a Gera Podría sacar a Kueggi Pero no Mejor Gera Vamos a tener lantallamas Espíritu Es complicado Metemos un lantallamas Bastante complicado Espíritu Ahí está Perfecto Maquinación Bien No ataca No ataca Y eso me viene bien Me viene bien que no ataque Metemos lantallamas Vamos Venga 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 Ahí está Espíritu Fuera Perfecto Vale Gera El 33 Madre mía Me va subiendo Gera 67 Ataque especial Vale No está mal Eh Driftflung Eh Cambiamos Volvemos a sacar a Gilo Venga Venga Vamos 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 Metemos el antiaéreo Y Driftflung Fuera Ahí está Genial Perfecto Vamos 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 que nos vamos Bien 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 Vale A ver Necesito seguir entrenando A ver Ruta 11 Ruta 12 Vale Que ya hay abajo Y eso es un combate Voy a ir primero por aquí abajo Entonces Me ha pillado Se ha dado la vuelta Entrenas a tus dragones También Dragones Y dragones Oh Que bonito el sprite Me gusta mucho este sprite Y tíos Eh Ghiblet Vale Eh Bien Vale Brendita Tú puedes Estás preparada Con puño y hielo Para los dragones Puño y hielo Ese Ghiblet Ahí está Genial Brendita Va contra dragones Vale Mágeno por aquí Otro Ghiblet No cambio Vamos Brendita Golpea con ese puño y hielo De nuevo Puño y hielo Y Ghiblet Fuera Ahí está Genial Vamos a ver Que más dragones tiene A ver Y otro Ghiblet Madre mía Cuando evolucionen Va a tener un equipo Tremendo Cuidado Cuidado Que va a ser tremendo Este equipo Cuando evolucione Madre mía Vale Venga Vamos Y ya está Genial Chao No Ya está Hay más Me gusta el spray De este Necesito saber Cómo entrenarlos Vale Aquí tiene que haber algo chungo Usamos corte A ver Vale Esto tiene que ser para algo No Para ahora no Para algún Secreto oculto O algo Me imagino que después se estirarán Porque hay zonas así Que estamos encontrando Y que son un poco raras Vale A ver Eso es un combate doble De seguro Sí Vamos a ir con los dos Hola El poder de las gemelas Es insuperable Vale Vamos a ver Que tienen las gemelas Vale Mothin y Bisping Queen Vale Bien Vale Bien Me vienen bien Puedo con ellos Vale Vale Vamos a meterle El puño y hielo A el Mothin Y el lanzallamas Y nos cargamos A Bisping Queen Por si acaso Vamos Bisping Queen Fuera Perfecto Genial Bien 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 Vale Brendita al 28 Perfecto Es lo que quiero Que vaya subiendo Y Puño y hielo No creo que No creo que me lo cargue ¿No? Sí Sí, sí, sí Se lo carga Se lo carga Brendita Perfecta Ahí está Prendita Y ya está Vencida a las gemelas Pero Coméntame cosas Entrenamos siempre juntas Entrenamos siempre juntas Vale A ver Y este tío ¿Qué tiene? Criar pequeños Pokémon es realmente complicado Cuando son tantos A ver Cuando son tantos ¿Quién tendrá? Uf Tiene 5 Budeo Vale Vale Budeo Que a Brendita Le puede hacer daño Pero si le metemos El puño y hielo Deberíamos poder acabar Con él de un golpe Y que no me haga nada Ahí está Perfecto Budeo Fuera Perfecto Peñol Vamos Chingling Vale Venga No voy a cambiar Vale A ver Un hidropulso Metemos un hidropulso Aguantó Maldita sea Hostezo Uf Hay que hacer cambio Que nos manda Hay que hacer cambio Que nos manda a dormir Cambio de Pokémon Y vamos a sacar Por ejemplo A Marvy Venga vamos Impresionar Lo que le gusta Hacerme impresionar A esta gente Hoja afilada Vale Debería ser suficiente Bien Chingling fuera Perfecto Vamos ¿Qué más tienes? Mine Junior Cambiamos Sí Volvemos a sacar La prendita Venga vamos Prendita Tú puedes Venga 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 Vamos a meterle El Este ya era Hada Creo que era Confusión Aguanta Eso aguanta Ahí está Hidropulso Me va a hacerle Mordisco Creo que con mordisco No íbamos a poder Otro hidropulso Protección Estiriesto Me deja hacerle Hidropulso No me deja hacer Hidropulso Vamos Hidropulso Vale Mete otra Confusión Vamos Hidropulso Ahí está Mine Junior Fuera Perfecto Vale 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 Capini Vale Vamos a cambiar Para Capini Vamos a sacar a Florent Venga Florent Es hora de que salgas Vale Ahí está Perfecto Metemos el Primero Sorpresa Que para eso Tenemos una sorpresa Por nada Sorpresa se lo carga Tío Uf Que barbaridad Eh Mutlath Vale No cambio Uf Me estoy acordando De la otra serie Lo que nos toca Turar a este bicho Eh Palmeo Vale Y Ahí está Mutlath Fuera Perfecto Ya está ¿No? Ya está Ya está Ya está Mira lo que le hiciste A mis pequeñines A ver Estoy considerando Cambiar de trabajo Vale Por ahí No hay nada Así que subimos Por aquí Por aquí Por ahí nada Bajamos Hola Y motoristas Tíos Estas montañas Me recuerdan A mi hogar Qué raro Es la ruta esta Bastante rara A ver Eh ¿Qué me vas a sacar? Drifling Uf Uf Vale No Voy a cambiar Voy a cambiar Eh Gilo Residuos Menos mal Menos mal Menos mal Antiaéreo No Menos mal No me ha envenenado Fua Es que como me envenena Ahora La vamos a pasar muy mal No fastidies Al final me envenena Aguante Vale 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 Es que El veneno aquí es tremendo Fijaros todo lo que ha avanzado Lo que tendría que volver Es imposible Me matarían Me matarían de seguro Vale Ya está Todo es tan claro Ahora Hay que tener muchísimo cuidado Con el veneno Intento llegar al distrito de Teselia Tú también Sí La verdad es que sí Pero no hay manera Vale Por ahí nada Y ahí está el distrito de Teselia A ver Hola Qué guay Vale Por aquí ni nada Junior No fastidies No puedo acabar Ahora Quiero ver qué Pokémon se había por aquí Pero aquí no puedo capturar ya Stanley Hola Vale Ahí que luchamos Hola Quítate del camino ¿Cuánto me quedará para llegar al distrito? Dos Skrupy Vale 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 Un señor Skrupy Eh Uff 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 Venga Vamos a meter el hidropulso Sí Estaba pensando qué hacerle Pero vamos Hidropulso Desarme Vale Me ha quitado el agua mística Pero yo creo que aunque me lo haya quitado el hidropulso Debería acabar con él Ahí está perfecto Ahí está perfecto Skrupy fuera Genial Brandita El 29 Vamos Vamos Creo que hay que sacar a Jilo y meter un terremotazo Vamos a ir con terremoto Venga, 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 venga Terremoto para ese Kroagun Que no lo va a aguantar, ni de coña Es imposible que aguante el terremoto De Gilo, ahí está Vale, genial Vale, Gilo el 31 A ver, ¿qué más? Ya está ¿De verdad? No te creas, la gran cosa Solo déjame andar Tranquilo, vale, y contigo Casi tenemos un accidente Pero estamos las tardes de todas maneras A ver Vamos, vamos, vamos Tiene tres, Stunky Vale No, vamos a cambiar Vamos a sacar a Gilo Vamos a sacar a Gilo para Stunky Armadura ácida No pasa nada No pasa nada Que suba las defensas Ese terremoto debería acabar con Stunky Vamos Ahí está, ahí está Genial Perfecto Kroagun no cambió Sigo Vamos Vale, terremoto Kroagun fuera también Y hasta luego Y hasta luego Genial 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 Y el Skorupi Vale, pero no voy a cambiar Va a ser Gilo ya el que se encargue de esto Y fuera Venga Gilo, otro terremoto Encárgate de Skorupi Y continuamos Y venga que quiero llegar a Teselia Al distrito de Teselia Perfecto Skorupi fuera Genial Ya está Fui yo El aplastado A ver Tengo que ser cuidadoso Con lo que digo Perdón Vale, por ahí nada ¿Cuánto me queda para llegar? Te demostraré Que tan adorable es mi equipo Vale, yo creo que ya me queda esta, la otra Y llegamos a donde sea Vale, tiene dos Buneri Vale, entonces si eres Buneri Vamos a hacer cambio Cambiemos Y voy a sacar a Florent Venga Florent Tú puedes Atar que rápido Vale Tengo restos para irme curando Así que no pasa nada Vale, genial Vamos a hacer sorpresa Ahí está Le golpeamos Temos que retroceda Vale Y eso me hace Me permite curarme por completo Creo 33 Genial Ahora un palmeo Ah, me da que rápido Palmeo y Buneri Fuera Ahí está Genial Vamos Siguiente A ver Un Lupini Vale, no cambio Sigo Vale, vale, vale Es peligroso Lupini Es peligroso Yo creo que me voy a meter Una patada a salto alta Creo, no sé Madre mía Si es que Es que sé lo que me van a hacer Y todo Qué pasada Sé lo que me van a hacer Y todo Vale Palmeo Ahí está Lupini Fuera Genial Perfecto Floren Vale Ya está Genial Ahí está 31 Y ya está Vencida Paloma ¿Por qué? Ay, quiero llegar al distrito Ya, maldita sea Algunos Pokémon son tan tiernos Cuando no evolucionan Vale Y me pillo Debo entrenar A estos Pokémon Vale Yo creo que con eso Llegamos ya al distrito A ver Quiero dos Is Bounsley Bounsley Vale, venga Eh, brendita puede Con un Hidropulso Hidropulso para Bounsley Perfecto Ahí está De un golpe Genial Tiene otro más A ver qué más tiene Un maldita Eh Vale Kueji Kueji Vamos Ahí está Intimidamos Y aquí metemos Un chispa Ahí metemos chispa Y se acabó Chispa Y Manticate Fuera Ahí está Genial Vale, vale Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Ya está Ya es suficiente A ver ¿Qué cuentas? Me han pagado Para entrenar A estos pequeños Pokémon Vale Por ahí Por aquí no hay nada No Y yo creo que con esto Ya llegamos Ruta 12 Vale Vale Esto ya creo que es el distrito De Teselia Podría ver Aquí Uy, objeto Repelente Máximo Vale A ver Aquí Por aquí Vale Por aquí Ni nada Aquí va a haber muchos objetos Vale Vamos a quedarnos aquí A la entrada De la ruta 12 También tengo que capturar Pokémon Aquí y demás Y con esto iríamos ya Creo que en la ruta 12 Ya estamos en el distrito De Teselia No sé Pero creo que sí Bueno chicos Espero que os haya gustado el episodio De hoy Ya sea dejadme like, comentarios Lo que queráis Suscríbete al canal Si no lo habéis hecho Para no perderos nada Espero veros en el siguiente episodio ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!